C-C-C-Casa Pachangas Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vive sin su amor Luna, dile que espero Por la nochecita tu camino la espero Robaré de tu control, pide el día su calor Para pedirle perdón, solo un beso, un beso de amor Robaré de tu control, pide el día su calor Para pedirle perdón, solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Tocale, tocale Corazón, luna amiga La vida de cinco estrellas Estás escuchando a todos los géneros esta Luna, Luna, diga Dile que la quiero, que no vengo sin su amor Luna, dile que espero Por la nochecita tu camino la espero Robaré de tu honor y debería su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu honor y debería su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor